Estamos en la segunda edición del año de la sede central del torneo patagónico de levantamiento olímpico, Dalila Jiménez. Bueno, ¿expectativas, convocatorias, cómo la dio? La convocatoria, como te contaba recién, nos superó en número. Obviamente me pone muy contento ver cómo crece nuestra liga patagónica, cómo se van sumando deportistas, entrenadores. Así que lo que es cantidad de deportistas, estamos súper felices de recibir a todos. ¿Por qué crees que va creciendo tanto esta disciplina? Bueno, el trabajo de nueve años creo que es el reflejo, la seriedad que le ponemos, no solamente yo, sino también nombro a los entrenadores de la liga. Creo que más allá de la competencia sana que tenemos entre nosotros y que queremos vencer siempre a rival en el buen sentido de la competencia, también queremos crecer, queremos que cada provincia crezca y bueno, el resultado está acá, a la vista en el torneo. ¿Qué les queda del año para ustedes? Y ahora nos quedan los Juegos de la Integración en dos semanas, el Provincial Clasificatorio de Evita en septiembre, en octubre los Juegos Nacionales de Evita y en diciembre la sexta fecha de la Liga Patagónica donde buscaremos viajar a Río Gallegos toda la delegación de Chut. Me costó mucho llevar esto adelante, la mayor colaboración la tuve de la gente, de los comerciantes, de la gente que es como nosotros que labura día a día, pero sin embargo de alguna manera entiende que lo hacemos esto de corazón y para los chicos, así que aprovecho a agradecerle a toda esa gente que puso su granito de arena para que hoy estemos acá disfrutando este torneo porque sé que estamos en una situación muy complicada, sin embargo se dispusieron a colaborar con nosotros, amigos, familia, gente cercana, gente que ni siquiera me conoce, que por ahí escuchó solamente nombrar de mí o conoce a alguno de los chicos, de corazón hizo la colaboración, así que les reagradezco a ellos por todo esto.